En junio de 1912, Luis Emilio Recavarren, que era un obrero tipográfico, funda, junto a otros obreros del Salitre, el Partido Obrero Socialista. Y diez años después, en un congreso que se realizó en Rancagua, en 1922, el primero de enero, el PSO decide pedir su afiliación a la Tercera Internacional Comunista y pasa a llamarse Partido Comunista de Chile. Y se midió Recavarren, y se midió Recavarren, caramba, padre, madre de la clase obrera, caramba y padre, madre de la clase obrera. Y se midió Recavarren, y se midió Recavarren, caramba, madre de la clase obrera. Y se midió Recavarren, por la pampa chilena, caramba, madre de la clase obrera. Recavarren, sembrando sindicatos, caramba, grupos teatrales, por la pampa chilena, caramba, madre de la clase obrera. Recavarren, grupos teatrales, caramba, y en primavera, en duras luchas te hace, caramba, la presa obrera. El pueblo va a la calle, caramba, corre, cabarre. Recavarren, que la clase obrera. 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 Gracias.